La Organización Deportiva Panamericana y las autoridades gubernamentales de Colombia llegaron al acuerdo de permitir el ingreso de aficionados a los recintos deportivos donde tendrán lugar las competencias de los primeros Juegos Junior Cali Valle 2021. De modo que una vez inaugurado el evento, pasaría a convertirse en el primero a nivel mundial con público presente desde que el COVID-19 se propagó hace ya 18 meses. Razón por la cual los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio tuvieron que realizarse a puerta cerrada y con estricto protocolo. En este sentido, no significa que Cali Valle 2021 ha puesto en segundo plano la pandemia. Por el contrario, solo se permitirá el 50% de la capacidad de los estadios con una serie de medidas de bioseguridad como el certificado de vacunación, el uso obligatorio de mascarillas, el respeto del distanciamiento señalado, lavado frecuente de manos, entre otras cosas, según afirmó el presidente de Pan Am Sport, Nevenilí. Los Juegos Panamericanos Junior serán del 25 de noviembre al 5 de diciembre, donde más de 3.800 atletas de 41 países emprenderán su vuelo por la conquista del mundo.